universalmente conoce el planeta más caliente que se ha descubierto hola yo soy ma marco antonio velásquez desde hace años los astrónomos de todo el mundo intentan encontrar el planeta más parecido a la tierra fuera del sistema solar y en su investigación se han encontrado con planetas que presentan condiciones extremas investigadores de la universidad de ginebra anunciaron un planeta que es tan caliente que posee hierro y vapores de titanio en su atmósfera el planeta en cuestión es conocido como kelt 9b y se encuentra a 650 años luz de distancia de la tierra en la constelación de signos su tamaño duplica al de júpiter que es el planeta más grande de nuestro sistema solar kelt 9b posee una temperatura superior a los 4.300 grados centígrados por lo cual es el planeta gigante más caliente que se conoce la razón por la cual las temperaturas son tan elevadas en este planeta es que está extremadamente cerca de su estrella 30 veces más cerca que la tierra del sol por otro lado la masa de la estrella es dos veces y media más grande que nuestro sol y casi el doble de caliente por poner un ejemplo las temperaturas de mercurio en su lado diurno pueden alcanzar alrededor de los 430 grados centígrados mientras que el sol cuenta con una temperatura superficial de 5.500 grados centígrados sólo podemos imaginar cómo sería la atmósfera de kelt 9b bajo estas condiciones ya que los científicos afirman que no se parece a la de ningún otro planeta que hayan analizado los expertos de la universidad de berna especulan que la mayoría de las moléculas del planeta se encuentran en forma atómica los elementos que pudieron detectar en su atmósfera usando un espectrógrafo además de hidrógeno y helio fueron elementos neutros como potasio y sodio los cuales se encontraban en forma de vapor un detalle curioso de la investigación es que los científicos afirman que kelt 9b forma parte de los llamados gigantes gaseosos planetas que están mucho más cerca de sus respectivas estrellas y por lo tanto tienen periodos orbitales cortos y temperaturas superficiales mucho más altas el hecho de que esté tan cerca de su estrella significa que en un futuro no tan lejano el planeta está destinado a desaparecer qué piensas del planeta más caliente que ha sido encontrado cuéntanoslo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a universalmente para no perderte ningún contenido nuevo también te invito a visitar el canal juvenil que se llama gossip team con información de tus artistas favoritos que te encantará enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el vídeo tener gatos es bueno la ciencia lo dice chifani kitty reitz césar rodríguez napo latino maría isabel ignacio alan muñoz tomoyo chan 1 kiara son alexis zamora evelyn paz lorena zamora alejandra alejandra ángel jonathan guillermo da costa hilda mary xochit castro heredia hernando riveros conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente